La vida no es perfecta, la falta de tu amor me ahogó. Después de noches de abuso y de tu olor al alcohol, hoy es mi día. Mi tiempo de vivir y ser libre. No me digas que piensas en él, con lo mal que te fue. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como si idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que yo soy el clavo, que saque ese clavo y dile que se joda. Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez, pero yo no entiendo porque no lo ves. Tú estás demasiado buena para estar con él, tremenda mujer para estar con él. Y si te busca la cotrimente porque te llama borracho. Ahora te quiere, pero mañana vuelve a hacerte daño. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como si idiota. No como si idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que yo soy el clavo, que yo soy el clavo, que saque ese clavo y dile que se joda. Dile que se joda. Hey, con mis labios quiero recorrer. Cada espacio en tu piel, hasta lo que no se ve. Hey, no me digas que piensas en él. Con lo mal que te fue, no me digas que piensas volver. Y si te busca la cotrimente porque te llama borracho. Ahora te quiere, pero mañana vuelve a hacerte daño. Por ese huevo no llores, deja que yo te enamore. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como si idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que yo soy el clavo, que saque ese clavo y dile que se joda. Dile que se joda, si tú no te bota. Y dile que te bota, te bota. Que estás sola. I feel like Shaq en el rebote. Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como si idiota. Que yo sí te cuido, no como si idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Que yo soy el clavo, que saque ese clavo y dile que se joda. R-R-R-R-R-Rice.